No podía Quintero, pasa el ataque Caña, mirálo a Palermo, será gol de Boca, ché, aquí está para meterle al mellillo, gol, 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 gol de Boca, y fue nomás gol de Boca, la hizo toda, toda Caña, la empujó el Messi, Gustavo Barros Esquenoto, cantan Rosario Boca, está ganando a Rosario Central, 2 a 1.